Hace algunos días un acontecimiento en Medellín, Colombia, causó la indignación y burla de miles de personas a través de las redes. En Twitter se compartió un video donde se aprecia un intento de robo. Este clip inicia con el joven tratando de levantar una tapa de alcantarillado, aunque debido a su peso se le dificulta lograr el cometido, hasta que pudo alzarla y ponérsela en el hombro derecho. Sin embargo, por el peso de la tapa, al ladrón le era muy dificultoso poder pararse. Cuando se disponía a retirarse con lo robado, dio un paso en falso cayendo en el hoyo de manera estrepitosa. Si no hubiera sido por su pierna izquierda que lo apoyó para no caer por completo, la noticia que tendríamos sería otra. Por el dolor y la lesión que sufrió, el delincuente decidió no completar su cometido y se retiró acompañado de su cómplice que se encontraba en una moto. ¡Suscríbete al canal!